Bueno y sobre el caso del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rohn, le comentamos que la Procuraduría General de la República ofrece esta tarde una conferencia de prensa en la que señaló que la resolución de la juez Blanquevelia Parra fue parcial. Patricia Bugarín, que es titular de la Ciedo, asegura que el expediente es jurídicamente sólido y que acredita conductas probablemente delictivas. La representación social de la Federación expresa su preocupación por lo que se aprecia como una valoración parcial y subjetiva respecto de las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Es de particular preocupación que la decisión del órgano judicial, en específico la titular del juzgado noveno de distrito, pueda tener como consecuencia la impunidad de los delitos de acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que se imputan en este caso. La PGE reveló que la juez federal tomó esta resolución con base en el valor probatorio que concedió a los videos que ofreció, hay que recordar, la defensa de Jáncrea. Argumentando que los mismos no habían sido editados, aspecto que el Ministerio Público objetó y que en su momento resaltó. Sin embargo, la juez utilizó el término segmentados, argumentando que ello había sido para facilitar su conocimiento. De esta manera, estimamos que se dejó de observar el principio de colegiación de la prueba pericial al impedir que los peritos ofrecidos por el órgano ministerial observaran y emitieran sus dictámenes respecto de tales videos. Y en más de este tema, el gobierno de Baja California indica que el exalcalde de Tijuana sigue bajo investigación ahora por el homicidio de la exnovia de uno de sus hijos. Por homicidio cometido, el agravio de Angélica María Muñoz Cervantes, que fue asesinada el 13 de agosto del 2009 en la ciudad de Tijuana, Baja California. La víctima contaba con 24 años de edad y murió luego de recibir dos disparos de arma de fuego en el interior de su departamento. Es importante resaltar que los hechos ocurrieron en el departamento que ocupaba la víctima. Además, la PGR busca, en colaboración con Estados Unidos, el posible origen de algunas de las armas encontradas en posesión del que fuera alcalde de Tijuana. Mientras tanto, en las reacciones, esto fue lo que dijo el senador priista Fernando Castro Trenti, quien también fue coordinador de campaña de Jorge Hank en su momento. Decirle que quien quedó en ridículo es el gobierno federal, dicho sea con todo respeto. Aquí dejémoslo con claridad. Aquí hay claros y oscuros. Claros es un enhorabuena al poder judicial de la federación. Nos da seguridad a todos de que no puede haber abuso de poder y que se trata que en el caso concreto y específico de un tema de justicia se resuelva conforme a derecho. Respecto del gobierno federal está la opacidad, la absoluta desconfianza que nos deja el que haga uso faccioso de instituciones. La secretaria general del PRD, Dolores Padierna, también dijo que el gobierno federal hizo el ridículo. Además, acusó al PAN de negociar con el PRI la liberación de Hank Rohn a cambio de que se aprueben las leyes pendientes en el Congreso. Me parece deleznable que el propio presidente de la República tenga que negociar la justicia, tenga que acudir a actos de impunidad a cambio de que se aprueben leyes altamente lesivas para los trabajadores en el caso de la reforma laboral y para toda la ciudadanía en general, para las instituciones de México, como es la Ley de Seguridad Nacional. El Ejército y Calderón y la Procuradora quedan en un total ridículo, pero poco les importa a cambio de que les aprueben las reformas estructurales aprobadas por Washington, ordenadas por Washington, en una total subordinación de Calderón a la potencia del norte. Y eso para él es lo más importante. Entonces no importa que él siga en ridículo, no importa el país, no importan los trabajadores. Bueno, pues mucho que decir sobre este caso de Jorge Hank Rohn, pero precisamente sobre esto vamos a hablar y analizar con el maestro Raimundo Pineda. Él se encuentra aquí en el estudio de TVC Noticias. Él es director de la carrera de Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, maestro. Gracias. Decíamos que hay muchas cosas que analizar. Vamos a las opiniones a favor y en contra del gobierno federal. ¿Estamos realmente frente a un ridículo? ¿Estamos frente a acciones legales bien fundamentadas? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Es una investigación mal cuidada que ha desembocado en un gran ridículo. Sin duda es una gran burla las instituciones tan respetables como lo es el ejército, la procuraduría y las autoridades estatales en Baja California. Hoy nos enfrentamos ante un gran tropiezo que pone en duda la legitimidad de las instituciones, pero que además hace un eco hacia las prácticas del pasado, de darle un uso político a las instituciones impartidoras de justicia. El gobierno queda mal porque está en entredicho en su actuar político y el gran reto es construir la legitimidad con la aplicación correcta del derecho. El actual equipo de la procuradora, al momento de ser sometida al juicio de los legisladores para ocupar el cargo, se le recordó el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador del Michoacanazo y ya se tenían antecedentes de hechos desaseados. ¿Estamos ante un tercero? ¿Debemos entender que no puede este equipo hacer algo bien hecho grande? Estamos ante un tercer gran evento deplorable, que esperemos que no sea la tendencia y la ruta crítica hacia el proceso electoral del año entrante. Es importante poder definir que una situación muy especial es la aplicación de la justicia y otra es tratar de generar efectos para una elección. Es muy importante considerar aquí que si la intención fue generar un impacto negativo en la percepción del Partido Revolucionario Institucional, finalmente el acusado pasó a ser víctima y a ser un candidato potencial a la gubernatura de Baja California para el año 2013. Y finalmente el acusado está libre, hablaremos en un momento de esas liberaciones que se dieron ayer o de esas órdenes de libertad y comentar al auditorio que Jorge Hambron en este momento está muy tranquilo, él está viendo un partido de fútbol en su estadio, el caliente allá de Tijuana, Baja California. Aquí en TVC tenemos las imágenes que por supuesto va a correr el equipo de producción aquí para que usted también vea que él está muy tranquilo después de que... Bueno, ahí lo vemos, mire, ahí está, él está muy tranquilo, ayer ya le dictaron esta libertad y finalmente él no se pierde ni un solo partido. No, sobre todo ahora que su equipo ha ascendido a primera división, seguramente veremos muchas apariciones de él cada fin de semana y que es importante y quisiera hacer una precisión y llamar, hacer un llamado de que finalmente las instituciones impartidoras de justicia son para eso, para aplicar e imponer sanciones con procesos bien llevados, cuidados y no poner en entredicho el prestigio de instituciones tan respetables como lo es el Ejército. Si la PGR pidió la intervención del Ejército es porque tenía las pruebas suficientes y sólidas para dar cabida a una consignación que no se da. Maestro Pineda, hablaba usted de que con esto queda fortalecido Jorge Hanque, incluso para buscar la gubernatura del Estado de Baja California y también vimos ayer un apoyo, acarreados, comprados o no, pero un apoyo numeroso, nutrido. ¿Existe la posibilidad después de todo lo que nos ha comentado de que pise otra vez la cárcel después de lo que hemos visto o al contrario, se va a crecer su figura? Creo que es un impulso para proyectar su figura, pero tiene una gran habilidad para sortear este tipo de eventos y situaciones tan comprometedoras. Recordemos en 1995 detenido después de llegar de un vuelo de Japón por tráfico de especies en peligro de extinción, en 2009 por la situación de la novia de su hijo Sergio Hanque. Es decir, ahora creo que lo preocupante es que si se ha comprobado o se tenían pruebas de que tenía acopio de armas, lo preocupante es que hoy esté libre. Que aquí exactamente lo que mencionábamos hace un momento, esos dos órdenes de libertad que se manejaron ayer, ¿cómo se le explica al auditorio que se han podido dar esas dos órdenes después de que parecía que era evidente que era culpable por lo menos, lo que se determinó que había sido en flagrancia, que eran las armas? Y bueno, ya lo que resta que todavía sigue la investigación sobre este asesinato que menciona. El argumento de la juez Blanca Barra Mesa comenta que no hubo una solidez en la narración que hacen los militares. ¿Cómo detuvieron a los indiciados? ¿Dónde encontraron las armas? ¿Cómo se da este proceso de descubrimiento de estas armas? Es decir, al no encontrar solidez en ello, ni siquiera dio entrada a las pruebas que se tenían por acopio de armas. Es decir, lo desechó por no tener una construcción de un argumento sólido, que sin duda deja ver una posibilidad de ejercimiento de presiones, pero por parte de la defensa. Nuestra opinión, por último, parece que se abre la puerta a un enfrentamiento, a un encono entre la PGR y la Judicatura, o el Poder Judicial. Sí, y que ya está discutiéndose en estos momentos, porque propiamente la PGR sostiene que había argumentos sólidos, que había una investigación muy cuidada, y por otra parte se filtra a los medios parte del proceso de la investigación y de las declaraciones que hicieron los militares. Esto sin duda habla de un desaseo y de una situación que intenta generar otro tipo de impactos con un sentido y un interés muy particular. Entonces, para concluir, los grandes perdedores, el ejército, el fin, las instituciones en el país, y Howard Hagan Grom tan tranquilo. Las instituciones, y triunfa nuevamente, lamentablemente, la corrupción y la impunidad. Bien. Maestro Raimundo Pineda, pues muchas gracias por esta entrevista. También agradecer a nuestros amigos y compañeros de TBC Deportes por la imagen proporcionada a este espacio informativo. Gracias. Gracias, Maestro.